Y bueno chicas, estamos aquí en los saldos de Coppel, vean, este silloncito, $3,500 pesos, un peso para los $3,500, ya saben que las salas se venden todas por separado, está $4,500, todas tienen detalle, algún detallito han de tener, pero vean este. Lo ves que porque le falta un cojín o porque están una rayadita, $2007, sofá camas, miren un sofá cama en $5,900, tienen resbaladillas, juegos, son de las veces que hemos venido y hay muchas cosas, si hay más, ¿no? Miren, $3,000 pesos este, como que se transforma yo creo, ¿no? Miren la casita está en $5,000, estos sofá camas se hacen, pues obviamente cama, todos estos, tienen cocinitas, $3,000 pesos. $3,000, este es todo este. $6,300, $2,000. Ándale hasta para que trabajes, mira, un triciclo. $5,000, con sus sillas, les digo que luego traen ahí una etiquetita que dice que es el defecto que tiene, yo supongo que este ya no trae la, esta, ¿cómo se llama? Sombrilla. Vean esta, esta no tiene el precio. Acá anda. Miren, $2,200, ya está re bien. Ah, no, pero este nada más es el toldo. No sé si venga con este. Vean, refrigeradores, $22,000, $11,000, $13,000, miren esta padre. Y están completos regularmente, lo que les falta es una cosita, la de los huevos o tiene un rayón. $20,000, $29,000, $26,000, miren esta bien bonita. Ahí uno, así estaría bien padera, ya no nos quitaríamos del espacio. Este abarca está allá. Este Colombia, miren, vamos a ver en cuánto está este Colombia. En $2,000, $2,000. Está re bien. Vamos por acá. Bueno, aquí tienen sus cosas. Miren esta mesa y aquí vienen sus patas. $5,200 y aquí es donde les digo que está el... El de este. Estas dejo así. Les dejo así y luego le leemos porque no alcanzo a leer. Bien, todos estos son comedores. Aquí compramos nuestro comedor. Este está en $6,000 y está completo, miren. Unos mini refri, refri más chiquitos, grandotes. Colchones. Bases. Ahí, déjenme ver por dónde me pasó. Por acá. Miren este. $6,000. De $11,000 a $6,000. Miren las bases. Luego es porque traen un rayoncito. Este en $1,200. Este apartado de aquí ya no lo vemos porque es lo que ya vendieron, pero vamos a darnos una idea. A ver si tienen precios, chicas. ¿Por qué luego se los quiten? No, ya no trae. Pero vean, vienen completos. Desde luego pues les faltan los manerales o traen un golpecito y ya. Centrifugadoras. En $2,200. Entonces cerremos todos $200. Y de $3,600. Y es para 6 kilos. Las estufas. Las bicis. De $16,000 a $10,000. Esta por ejemplo de $13,000 a $6,800. Miren, por ejemplo esta. De $13,000 a $6,000 igual. Dice $6,000 quemadores. Estufa. Dice rayones y golpes en general. Luego pasa que son las de exhibición. Entonces por eso están aquí abajo. Pero están en buen estado, digámoslo así, ¿no? Y un rayón no te va a impidir. Por ejemplo esta trae este. No sé si se lo alcanzan a ver. Es que no los. Aquí miren. Y estas estábamos viendo que están en $6,000. Y este debajo de $4,000. Y nada más por el rayón a lo mejor. Lavadoras, miren las chachitas. De $6,000 a $5,000. Luego se les falta que la manguera, la tapa. Miren. Miren esta. De $5,300. Bueno, $4,000 a $2,300. Pongamos. Y esta que tiene. Vamos a ver. Pues está todo. Este dice ocho kilos y cuatro ciclos de lavado. Dejen buscar. Ah, ya vi. Miren. ¿Ya vieron? Esto es lo que tiene esta. La tapa está chueca. Aquí dice. Dice lavadora, coblens, rayones y golpes en general. Dice. Pero ya no le veo rayones. Y lo único que le veo es lo de la tapa. Se les ha de ver doblado. Este también, miren. ¿Ya vieron ahí? Y aquí. Este sí está más detalladita. Y está igual que el otro. Encuentro $1,000. Lavadoras de estas, miren. De $10 a $6. De 18 kilos. Una más chiquita. De $7,000 a $3,000. $13 kilos. Y ya ven. Hay marcas. De $11,000 a $9,000. Uy, miren. Acá están estos. De $10,000 a $5,000. Y vean. ¿Y qué dice? Ligeros rayones. No sé si alcancen a leer. Pero luego los rayones están en los costados o así. No se ven. Pero ven. Está entera. $5,000 de $14,000 a $11,000 en $5,000. Y ahí vienen sus cosas. Van a entrar la quitaron para que no se la lleven. No se la lleven, pero ahí las tienen. Ahí está en $4,000. Digo, ay, marido. Yo cuando busque, voy a buscar nada más los muebles. Porque pues esto lo tengo ahí. Miren. De $27,000 a $16,000. De $30,000 a $12,000. Miren. ¿Qué tiene? Ah, golpes. ¿Ya vieron? Acá hay otro. Ahí está muy bien, ¿no? Ahí abajo vienen sus mangueritos. Sí. Miren, de $25,000 a $15,000. Igual. Rayones. Está bien bonito. Es igual que el otro, ¿no? Ah, no. Este es Samsung. Y el otro es este... Casi el modelo, chicas. Este es Samsung. Y este es... Ah, sí. Igual. ¿Por qué? Veintisiete pies. Ah, ya. Este es de veintiocho pies. Este es de veintisiete. Pero este tiene lo del agua. De $32,000 a $19,000. Mi marido anda buscando sala. ¿Está cómodo? ¿Cuatro mil? Ah, pero es todo, ¿no? Ajá. Que ya ves que luego te venden por partes. De $9,000 a $4,000. De $9,000 a $4,000. Ah, está bien padre. Esa es una esquinita, ¿no? Es que luego cuando son como de exhibición. Pero no creo que haya sido ni de exhibición porque tiene el playo. El playa y el playo. A lo mejor eso estaba en bodega y se les lastimó de algún lado. Y bueno, esto es de mesa de TV de $2,000 a $3,000. Ah, de $2,400 a $1,200. Y eso es como ven, están empleados. No sé si se ve claramente su golpe, miren. Miren, este mueble para televisión. O para la sala. De $4,900 a $2,500. Vamos a buscar qué tiene. Por ejemplo, estaba viendo este. Este está de $3,600 a $1,700. Pero este ya está reparado. Entonces hay que checar eso también. Vámonos por aquí. Ay, no se va a ver, chicas. Miren, están bien juntitos. Pero acá hay otro. Está este. Este ya no tiene ni etiqueta. Lo más probable, así. De $6,000 a $2,000, $3,000. Miren, sale. De $7,000 a $3,500. La verdad es que luego hay muy buenas ofertas. Ah, este está bien bonito su color. Miren, este tiene. ¿Qué le pasó a este señor? Rasgadura en cojines. Una por ahí tiene y está en $3,800. Hay un montón, chicas. Miren, es como el de allá. Pero ese no está completo. Este que tiene. Rasgadura sin mancha. Ligeras rasgaduras sin mancha. Ligeras rasgaduras. Pero no tiene precio. Este es como ese de allá. Este. Ajá. Pero nada más es este y el esquinero. Voy. Y se tiene otro y se parece al otro y se trae cojines. ¿Cuál? ¿Cuál? Este es el día que está mal. No tiene precio. Dice que se reparó el respaldo, pero yo no le veo atrás. Quiero cambiar. Aquí sí tiene rayoncitos chiquititos. Es como despensado. Esa cuestión de preguntar. Me contestó porque no preció bien. Ajá. Está bonito. Sí, el color también me gusta. De 4 mil a 17 mil. Y bueno, ya te dejo por aquí. Vamos a estar checando esa salita. Te agradezco mucho por haberme acompañado. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un grandioso día. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, comentar. Regálenme un like. Es completamente gratis. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.